Para cumplir las metas hay que tener mucha fuerza de voluntad. Vamos a cambiar de tema. Perros atropellados y maltratados cruelmente, rechazados por todos, menos por una persona. Estamos hablando de una callambeña que decidió convertir su casa en un albergue canino y de paso salvar la vida de estos animalitos para luego darlos en adopción. Veamos su historia. Cada uno de los 30 perritos que actualmente viven en la casa de Machencandrade tienen una historia detrás. Pequitas fue la primera en ser rescatada. Lleva viviendo conmigo ocho años. Esta perrita vino en condiciones extremadamente deplorables. La habían tenido amarrada, sin alimento y se incrustaron las sogas en su pechito, ¿no? Como tú le ves, tiene hasta ahora las huellas del maltrato. Han pasado ocho años pero no se borran. Luego llegó Ali. Machenca lo encontró casi muerto en la carretera. Un vehículo lo atropelló. Lo recuperamos hace cinco años. Tenía una lesión bastante grave en la pata. Tuvimos que amputarle. Tenía mucho miedo de que la recuperación de él no se vaya a dar, pero camina súper bien. Estas historias la llevaron a dedicarse en cuerpo y alma a recuperar animales enfermos, lastimados y sobre todo maltratados por sus dueños. Uno no es creador de la vida, ¿no? Pero sí puede prolongar la vida y dar una oportunidad a un animal para que pueda vivir y pueda tener días de felicidad porque hay muchos animales que han sufrido tanto que realmente sí merecen la oportunidad de vivir y de que tengan cariño, una caricia, cuidados por parte de nosotros. No tolera el maltrato. Esto la ha llevado incluso a ingresar a casa sin permiso para rescatar animales. Era una perrita French Pool que la tenían prisionera en la terraza de una casa, sin comida, sin protección contra el sol y sin agua. Y estaba, era un esqueletito, completamente deshidratada y decidí robarme a la perra. Desde una noche asaltamos la casa y nos robamos la perrita. Lamentablemente fue demasiado tarde. Los gusanos se apoderaron de ella y era como un perrito muerto en vida y lo comieron por dentro, no pudimos hacer absolutamente nada. Sí es doloroso ver esos cuadros y esos casos, ¿no? Para Cristian, su esposo, fue muy difícil entender su afición. Ver tantos perros, sí choca, definitivamente, porque hay perros por todas partes, huele a perro, hay lanas de perro, tu novia huele a perro, hay una que otra pulga por ahí. Sí, al principio me ponía hasta un tanto molesto, un poco mal genio, pero después de ver ya la nobleza del proyecto de Eda, ahora más bien le ayudo, ¿no? Mantener 30 perros les cuesta alrededor de mil dólares mensuales, una fuerte cantidad que sube con cada rescate. Mashenca solventa estos gastos con su trabajo en su fábrica de bizcochos, pero cada vez se le hace más difícil sostener su albergue canino. A diario compra grandes cantidades de alimento, pero sobre todo gasta en atención médica. Algunos veterinarios de Cayambe solo le cobran las medicinas para que pueda sostener su causa. A mí lo que me gusta mucho de ayudar a Mashenca es ese espíritu que ella tiene de ayudar a nuestros animales, las mascotas. Casi siempre me ha llegado con pacientes extremadamente graves, ya en mal estado. Aunque muchos no han sobrevivido, otros como Venado son un verdadero milagro. Es el perro que ha venido en peores condiciones acá a nuestro zoo albergue. Era un perro cuadrapléjico, al cual nosotros tuvimos que recuperarle, darle terapia durante seis meses para que él pueda volver a caminar. Realmente le traje ya para que venga a morirse aquí y sobrevivió. Se le cambiaba pañales desechables, se le ponía sueros. Mashenca está gestionando fondos en el municipio de Cayambe para crear un albergue con todas las condiciones sanitarias para atenderlos adecuadamente. Mientras esto se concreta, usted puede ayudar adoptando uno de estos animalitos. Un perro de la calle, cuando es recuperado, no es que tú estás ganando una mascota, te ganas un amigo. Son animales tan sensibles por el mismo hecho que ellos han sufrido. Ellos son demasiado sensibles y agradecidos contigo. Ellos siempre van a estar pendientes de ti, de cuidarte, de darte cariño, de darte amor. Mira ellos como están aquí, al lado mío, pendientes de mí. Todos los perritos están vacunados y curados. Si desea adoptar uno, llame al 099-381-185. Jacqueline Rodas, Ecuavisa. Una noble causa, ojalá hubieran más personas como Mashenca Andrade. Así llegamos al final de esta edición de Televistazo. Mañana les presentaremos más información en Televistazo Dominical. Por mi parte, me despido y que tengan una excelente noche. Televistazo Dominical.